¡Suscríbete al canal! Nuestra compañera Toricer Alvarado se encuentra en la Florida y nos trae todos los detalles. El Comando Sur está preparado para cualquier acción, si así lo ordena el presidente Donald Trump, quien ha dejado claro que en el caso de Venezuela, todas las opciones están sobre la mesa. El presidente ha sido claro y nuestro trabajo como profesionales militares es estar listos. El mundo está unido y estamos trabajando muy de cerca con nuestros amigos, los colombianos y otros. A pocos días del ingreso de la Ayuda Humanitaria a Venezuela, los jefes militares de Colombia y Estados Unidos se reunieron para hablar sobre la cooperación militar entre ambas naciones. Sostienen que la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas está en la mira. Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes al final van a ser responsables por sus propias acciones. En Colombia también se alistan. Las fuerzas militares están organizadas para evitar cualquier acción de violencia. Tenemos una logística instalada para atender cualquier situación de riesgo con la población civil. Ambos países dejaron claro la cooperación que existe para que la Ayuda Humanitaria ingrese a Venezuela el próximo 23 de febrero. Nuestro gobierno está trabajando mano a mano con el gobierno de Colombia y con el gobierno interino de Venezuela para asegurarnos de que la Ayuda Humanitaria llegue a las esquinas más remotas. En coordinación con diferentes gobiernos y especialmente el gobierno colombiano para desarrollar actividades que buscan mitigar crisis humanitarias en la región. El jefe del Comando Sur también sostuvo que han mantenido acercamientos con el gobierno de Brasil. Este encuentro se da días después de la visita del presidente Iván Duque a la ciudad de Washington. En este encuentro los jefes militares también discutieron acerca de la cooperación de ambas naciones para combatir el narcotráfico y el terrorismo en la región. Desde el Comando Sur, Dorisera Alvarado. Quedan dos días para el concierto Ike Life por Venezuela. Se va a realizar en Cúcuta y ahí está nuestra compañera Mariana de Barros. Mariana, muy buenas noches. ¿Cómo van los preparativos del concierto? Luis Miguel, Estefany, feliz noche para ustedes y para todas las personas que a esta hora sintonizan Noticias TV Venezuela. En efecto nos encontramos en el centro de Cúcuta, la capital del departamento norte de Santander, donde se va a realizar el concierto el próximo 22 de febrero, que en español significa Venezuela Ayuda y Libertad. Estas personas, pues me refiero a los organizadores, han dado detalles acerca de cómo va a ser toda esta logística, pero también el día sábado 23, digamos, es el día más importante de esta semana, han dicho los diferentes dirigentes políticos de Venezuela, incluso de Colombia y de los Estados Unidos, que se tiene que permitir el ingreso de la ayuda humanitaria a nuestro país, Venezuela, porque es urgente para los pacientes que se debaten a diario entre la vida y la muerte. Y la ciudadanía forma parte importante de esta convocatoria que ha realizado el presidente encargado de nuestro país, Venezuela, en este caso estamos hablando de Juan Guaidó. Sin embargo, nosotros pues comentábamos o conversábamos, mejor dicho, con venezolanos que a diario cruzan la frontera colombo-venezolana por el puente Simón Bolívar y ellos están en absoluto acuerdo con la entrada de esta ayuda humanitaria a nuestro país, Venezuela, y también han indicado que se van a unir a esta convocatoria hecha por el presidente encargado, Juan Guaidó, no solo en Táxira, sino en todo el país. Escuchemos. Sí, sí, por supuesto. ¿Por qué? Bueno, para apoyar a la ayuda humanitaria que va a entrar al país, y que el mundo vea que realmente nosotros los venezolanos estamos apoyando el ingreso de esta ayuda humanitaria que tanto la necesitamos. ¿Apoya la ayuda humanitaria que pudiera ingresar al país? Claro que sí. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, estamos urgidos de tanta necesidad. ¿En su casa, por ejemplo, qué necesidades hay con respecto a medicamentos y alimentos? Yo no tengo nada para la circulación, no tengo para mi tía que sufre de diabetes, todas esas cosas hacen falta. ¿Va a participar? Dígame, para los antibióticos, imagínese, no hay nada. ¿Cuando alguien se enferma en su casa, cómo hacen? Pues gracias a Dios que podemos pasar aquí a Colombia a comprar por lo menos el antibiótico, que es lo más necesario, sí. Es imposible. Ajá, sí. Señora, ¿y el 23 de febrero usted va a venir para acá a participar en esta convocatoria? Pues estamos, venimos a ver si podemos, dónde nos vamos a quedar y eso, porque hay que venirse. ¿Qué se sufre en Venezuela? Medicina, comida, vistuario, todo, no hay nada, no hay nada, pura hambre. Tengo 71 años, soy venezolano, funcionario, 38 años en sanidad, toda una vida, y resulta que lo que me gano la pensión no me alcanza ni por una medicina, y voy a buscar medicamentos. ¿Cómo hace usted para sus medicamentos? ¿Los compra acá al alcance de dinero? Vengo acá, no, que me va a alcanzar, pidiendo ayuda. ¿Está de acuerdo con la ayuda humanitaria, que ingrese el próximo 23? 100% y vengo a sumarme también a eso, y mis hijos, y todo, porque no aguantamos el problema que tiene Venezuela. ¿Dónde se van a concentrar ese día? Bueno, vamos esperando, voy a comprar un medicamento porque lo necesitamos para mañana, de un familiar, pero voy para allá. ¿Usted se va a concentrar acá el 23 de febrero? Sí, ¿por qué? Porque queremos una Venezuela nueva y una Venezuela que sea liberada, no como comunismo, como tenemos ahorita. ¿Cómo viven ustedes en su casa, señor, los alimentos, los medicamentos, cómo hacen? Tengo una nieta que está desnutrida, vengo a ver si le consigo unos medicamentos, pasando hambre, no hay trabajo, no hay nada. No hay nada que decirme aquí, ¿por qué vine por el concierto? Porque queremos que Maduro se vaya ya de Venezuela, somos venezolanos, tengo mis hijos, mis tres hijos, allá fuera del país, y quiero que mis hijos regresen. ¡Pues vaya Maduro! Y justamente sobre este concierto que se va a llevar a cabo en el Puente de Tienditas, o también llamado el Puente de la Unidad, esto va a ser desde las 11 de la mañana, hora local de Colombia, hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, pues los venezolanos, los colombianos y toda la ciudadanía, incluso los medios de comunicación que quieran estar o que quieran participar en este evento, deben ingresar a partir de las 6 de la mañana, hora de Colombia. Las recomendaciones que han dado los organizadores es que vayan en ropa cómoda, que se protejan del sol, evidentemente, por el calor y por el clima que hay en esta zona. Nosotros estuvimos allí en horas del mediodía, pudimos observar, y lo van a ver ahora mismo en las imágenes, cómo estaba ya la tarima, en las imágenes de Héctor Sánchez se observaba cómo ya ha ido avanzando todo el proceso de montura de la tarima, se tiene previsto que en este caso puedan probar el sonido el día de mañana, pero escuchemos de inmediato a Fernan Ocampo, quien es uno de los organizadores de este evento, que nos dio algunos detalles para este medio de comunicación. Tenemos ya 35 artistas confirmados, la tarima por completo, ya estamos mañana, hacemos pruebas de sonido, el lote de 500 mil personas está disponible ya prácticamente para toda la comunidad, hidratación, ya tenemos todo listo para el concierto. ¿Cuánto es lo máximo de cantidad de personas que pueden llegar a este lugar? 500 mil personas. ¿Quitando, o sea, restando la prensa? La prensa, tenemos aproximadamente un aforo de 600. Fernan, quisiera saber, pues, en el tema de señal, de poder transmitir, cómo va a ser todo este tema, ¿va a ser fácil la comunicación acá? Tenemos una compañía internacional que se dedica a hacer todo este tipo de comunicaciones, donde todos los periodistas van a poder tener y se van a poder conectar a la red general del evento. ¿Cuál es la importancia para ustedes de este evento? Bueno, lo más importante de este evento es darle un mensaje al mundo de que Venezuela necesita ayuda humanitaria, se está muriendo gente allá, necesitamos salvar vidas. Este evento es el evento para salvar vidas, es un evento histórico para poder lograr esa ayuda humanitaria que tanto necesita Venezuela. Fernan, yo quisiera saber también, veo que hay cornetas, pues, a lo largo de todo este pasillo, que hay bastantes metros acá, ¿sí está dispuesto para que todas las personas que puedan venir escuchen el concierto? Claro, porque es que sí, estamos acá, esto es una zona de prensa y voluntariado, pero el evento realmente se va a hacer hacia el lado de allá, es un lote casi de 30 hectáreas dedicado únicamente para el evento. ¿Y están dispuestos ya los escenarios o los camerinos para los artistas, incluso para los presidentes? Sí, tenemos ya 25 aviones privados que están aterrizando entre jueves y viernes, más o menos 500 habitaciones disponibles, 400 toneladas de equipo y sonido, ya listo para este gran evento. ¿Vienen ustedes o saben qué presidentes vienen a este evento? Tenemos confirmado de casa militar y de presidencia está el presidente de Chile, el presidente de Panamá, el presidente de Paraguay y parece que viene el secretario general de la OEA, Almagro, pero todo está por confirmar. ¿Cuándo llegarían los artistas, Fernan? Tenemos artistas que vienen desde el día de hoy hasta el viernes, todos los días están llegando artistas o su equipo o su banda o van a hacer pruebas de sonido, para reconocer el lugar, pero están llegando permanentemente desde el día de hoy. ¿El ingreso de la ciudadanía que quiera participar, incluso de la prensa, qué hora pudiera ser? A las 6 de la mañana estará abierto al público todo este sitio. ¿Qué recomendaciones das? Porque evidentemente esta es una ciudad muy calurosa para permanecer acá aproximadamente 6 horas. Bueno, recomendaciones, muy importante, venir con ropa cómoda, tenis ojalá, mujeres sin tacones, necesitamos que vengan ojalá con gorra, protector solar porque la temperatura es muy alta y que vengan temprano y ojalá niños no menores de 5 años, ya que va a haber mucha afluencia de público. ¿Tienen un protocolo para la tarima? ¿Quién va a ser el orador? ¿Quiénes van a hablar primero? ¿Van a cantar primero? ¿Cómo será esto? ¿Tienen ya eso listo? Pues digamos, todo sorpresa porque tenemos una producción enorme, de verdad, incluso los que hacen los Grammys son los que están cuadrando toda la producción a nivel de escenografía, entonces esto viene siendo un evento internacional, un evento mundial, pero que lo más importante fuera del evento, el show, el espectáculo, es poder salvar vidas en Venezuela, eso es lo que queremos nosotros, salvar vidas. ¿Algún detalle que nos puedas adelantar de lo que va a ser ese día? Pues el detalle es que va a ser el concierto más importante y espectacular de la historia de Latinoamérica, más que por los artistas, por lo que viene después de este concierto. ¿Qué viene después? Vamos a conseguir una ayuda de 100 millones de dólares y vamos a apoyar ese paso para que entren, solo estamos a pocos metros de Venezuela y queremos que todas esas toneladas, cientos de toneladas que necesita Venezuela pasen, entonces lo que nos realiza es ese es el impulso que generamos para que logremos pasar a ayuda humanitaria, ese lindo país que tenemos al lado. Importante esto, ¿cómo puede donar la gente que lo quiera hacer? Porque la entrada acá es gratis, ¿cómo pueden donar y cuánto es el mínimo para donar? Claro, primero es totalmente gratis, muchas gracias, pueden donar desde un dólar hasta los dólares que quieran. ¿Cómo pueden donar? Entran a la página www.venezuelailife.com y en español ayudaylibertad.com www.ayudaylibertad.com Ahí entran en el motor donar de un dólar a los dólares que ustedes quieran. Ya ustedes pudieron observar cómo se encuentran los preparativos para este concierto patrocinado por el empresario Richard Branson, todo va pues digamos viento en popa con lo que será este próximo concierto del 22 de febrero que pues tiene previsto recibir a no menos de 35 artistas que ya han confirmado su asistencia a este lugar pues para enviarle un mensaje a los venezolanos y al mundo y pues también dijeron o lo decía este organizador que lo que quieren es que en efecto la ayuda humanitaria pueda ingresar el próximo 23 de febrero a nuestro país y sin embargo pues a pesar de todo esto que ya pues va bien avanzado dijeron el día de hoy el constituyente Darío Vivas que habrá una tarima pero ahora la movieron del puente Simón Bolívar hacia el puente de Tienditas a 300 metros de la tarima que ya está dispuesta en el lado de Colombia para este gran concierto dijeron los oficialistas que en este caso ellos también van a hacer un concierto del día de allí el viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24 de febrero. Esto digamos se trataría de un contra concierto que ha anunciado el sistema de gobierno de Nicolás Maduro luego de esta agenda que ha dictado el presidente encargado Juan Guaidó. No hay hasta el momento pues ni un tubo que han colocado del lado de Venezuela, no se ha visto movimiento para pues armar una tarima digamos de gran envergadura porque va a ser un concierto de tres días, nosotros seguimos a la expectativa de lo que puede pasar del lado de Venezuela en este sentido del concierto, el paso sigue cerrado por Tienditas, están todavía los containers allí, todavía está la cisterna, todavía está el paso cerrado por ese lugar, sin embargo pues han afirmado que la ayuda humanitaria irá el próximo 23 de febrero a Venezuela. Los artistas confirmados para el concierto del chavismo aún pues no lo tenemos, hay un poco disyuntiva con el tema de Omar Enrique, hay algunos que se han negado a participar en ese concierto, pues estaremos pendientes a toda esta información que se genere pues en los próximos días con respecto a esta organización del oficialismo en Venezuela. ¿Ustedes desde el estudio tienen alguna pregunta o alguna duda? No Mariana, muy completo tu reporte, muchísimas gracias por estar desde muy temprano y hasta la noche siempre dispuesta para participar con nosotros en Noticias TV Venezuela. Buenas noches. Y nosotros con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa pero que es en sintonía que ya volvemos con más informaciones de Venezuela.